Hola, mi nombre es José Alejandro Estrada Gutiérrez y soy de Cartago en Costa Rica. Quería contarles que hasta el momento he tomado cinco cursos y los he finalizado en la escuela virtual de UTI. Inicie con lo que fue la introducción a Lightroom, después con los fundamentos de la fotografía digital que fueron mis dos primeros cursos y los que me motivaron a estudiar y a seguir aprendiendo más. También llevé el de Lightroom profesional, que aprendí muchísimo sobre la edición, la biblia de la composición de la fotografía, que fue bastante interesante y que aprendí detalles que no conocía hasta el momento. Y finalmente, uno de los que terminé fue el de la guía definitiva de objetivos para cámara, video y fotografía. Entonces, de verdad puedo decirles que recomiendo al 100% la escuela virtual de UTI porque yo no sabía absolutamente nada desde el principio. Comencé por querer aprender y de verdad, Guti es una persona que explica súper bien. Los términos que usa son bastante entendibles para todos y realmente quiero y sé que quiero seguir aprendiendo más porque lo que he aprendido hasta el momento ha sido la base para seguir adelante, para querer salir, tomar fotos, editar y hacer un montón de cosas en este campo. Muchísimas gracias por el conocimiento transmitido y también motivo a los que no lo han hecho a seguir aprendiendo.